¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacen Mora y bienvenidos a un nuevo video. Recuerda que puedes apoyar este canal entrando aquí a YouTube y seleccionando la parte que dice Apoya a un creador. Todos los recursos que reunamos para este canal será para mejoras en audio, calidad, video y demás para este canal, para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en los videos. Si no puedes apoyar de esta manera, no te preocupes, lo puedes seguir haciendo viendo videos y compartiéndolos cada vez que suba un nuevo video. Y si, por fin, videos de la PodH500. Acuérdense que todo esto les sirve a la PodH500X y a la PodH500 a la anterior. Pronto estaré lanzando mis presets, así que si estás viendo este video en este momento, puede de pronto que no los haya sacado. Pero cuando ya los haya sacado, aquí en la descripción les voy a dejar los presets que he sacado con esta Pod donde estaré tocando en mi iglesia, haciendo los videos y demás. Así que pues vayan a verlos y de pronto ya está el link de los presets aquí abajo en la descripción. No olvides seguirme en Instagram, que en Instagram subo todo el contenido que no puedo subir aquí a YouTube en historias que estoy haciendo grabando, así que puedes seguirme como JCVacianMoradache. Y aquí también tengo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y mires el contenido que a diario subo. Hoy vamos a ver un nuevo video en donde vamos a aprender mucho sobre la Pod, así que no se pierdan este video y vamos. Listo amigos, acá vamos a empezar a crear cualquier preset o banco que ustedes quieran desde cero. Entonces ustedes tienen que elegir ¿cuál? Entonces un ejemplo, si quieren el 10, entonces listo, ese es como el banco 10 y ¿cuál preset quiere? El 10A, el 10B, el 10C y el 10D. ¿Cierto? Entonces en el caso de la Pod, pues abajo en los switches está el A, B, C, D. Entonces ustedes eligen cualquiera, digamos, no sé, queremos editar el 10A, elijemos el A. Ahora, desde que estamos aquí, aquí es lo importante para crear todo desde ceros, ¿sí? Desde cero. Entonces, para empezar la verdad es algo muy sencillo que es con el botón 1, nos paramos en cualquier efecto, digamos, en este caso en el delay, damos con el 1 toda a la izquierda y aquí se van a dar cuenta que se quita el efecto. Damos aquí, damos en este, toda a la izquierda el 1, queda en cero, ¿sí? Para que todo quede en línea. Entonces, digamos, aquí, aquí y aquí. Entonces ya quitamos todo básicamente. Ahora, ¿cómo quitamos estos amplificadores dobles y solo dejar uno? Solo dejamos move, corremos hacia la izquierda y ya. Si corremos hacia la derecha, salen 2, si vamos a la izquierda, se queda off y ya. Dejamos el move y si lo queremos en ceros, el 1 hacia la izquierda y ya. Aquí ya básicamente tenemos un preset en ceros, ya para que ustedes empiecen a crear todo desde un principio, ¿sí? Ya ustedes acá, bueno, lo primero que hacen es elegir el amplificador que quieren. Luego tienen los, algo chévere de la pod es que emula muy bien todo, ¿sí? Entonces digamos los overdrive de primeras, antes del amplificador. Nos colocan un overdrive, eligen el que les gusta, acá otro overdrive, lo que quieran. Aquí, aquí digamos, no sé, que quieren tener 3 overdrives. Entonces aquí quieren otro overdrive. Entonces, aquí quieren el amplificador, pues simplemente se paran aquí, mueven esto a la derecha para que aquí queden otros efectos, como por ejemplo el delay. Buscan algún tipo de delay. Entonces, listo, delay, aquí quieren otro delay. La verdad, como quieran, arman ya su preset, acá una Revert. Y les quedan 2 bajos para hacer más. Digamos, faltaría el pedal de volumen que ese iría antes. Si nos paramos aquí, move, paramos a la izquierda, aquí, y aquí sería el pedal de volumen. Listo. Aquí está prácticamente, digamos, como el preset y demás ya digamos creado. Ya después para colocarle el nombre le ponen Save. Y aquí, aquí dice Character con el 4, empiezan a mover como la letra que quieren. Entonces, aquí la S, voy a poner Sebas, después de esta Z es que hay un espacio. Ahí le ponen. Y ya. Aquí pueden poner ya lo que ustedes quieran, le dan Save. Y quedó guardado el preset en el 10A. Listo. Así es como se resetea todo. Muy sencillo este video. Espero les sirva. Sí, por fin un video de la PodH de 500X. Acuérdense que todo esto también sirve para la PodH de 500 normal. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Dale click en la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te avise para que lo puedas ver y puedas aprenderlo. No olvides seguirme en Instagram porque en Instagram subo varios tips que no puedo subir aquí en YouTube, en las historias, en videos cortos que yo sé que te pueden servir. Así que sígueme como J. Sebastian Morache. También en Facebook me puedes seguir como J. Sebastian Morache. Así que, pendiente. No siendo más, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Si quieres más videos de la PodLine 6, no olvides comentar aquí abajo y pronto estaremos subiendo videos. Esto va a ser una serie que voy a estar subiendo de varios pedales. En el caso, ustedes saben que tengo la PodM80, esta PodH de 500, otros pedales más. Intentaré conseguir otros pedales para poder, para poder enseñar porque yo sé que varios tienen otros pedales. Así que vamos a mirar. Deja aquí en los comentarios también qué tema quieres que toquemos en la PodH de 500 y claro que sí, que aquí lo estaremos solucionando. Dios te bendiga, que estés muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.